...unico especial, se van a enfrentar dos equipos grandes, uno que ha construido en su defensa una muralla y del otro lado, unos bombarderos contra el arco, no se lo pueden perder. Así que no le cambien de canal, en instantes arranca este partidazo por EA Sports. Mario, ¿qué te parece la América? Un equipo que a esta altura de la temporada no pensaba estar en estas posiciones tan buenas, ahora han cambiado los objetivos. Y también piensan en ganar la eliminatoria. Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe? Les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. El fútbol hoy estará enfrentando a Monarca, Morelia y América. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Marito, hoy tenemos casi la tormenta perfecta. Un equipo que muy poco permite cuando le llegan al arco una de las mejores defensas del torneo en casa, además. Pero por contra tendrá el mejor ataque que se puede encontrar en estos momentos. América con un momento anímico inmejorable tras su victoria en casa en la última fecha cuando enfrentó a Tigres. Sí, un triunfo hoy subiría mucho este equipo, principalmente en Moral, tras la victoria 4 a 2 la fecha anterior. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego al América. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Va a mover la pelota, el conjunto del América, y nos ponemos las pilas. Se acerca zona de ataque. Le pegó un gol, dos. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Gran intento sin el resultado que esperaban. ¡Este es el remate! ¡Un disparo espectacular! Cerca se va. Andaba de pícaro, sorprendiendo al arquero de lejos por poco de salida. Y parecía que no iba a llevar ningún peligro por la distancia que estaba, pero... Casi se mete, ¿eh? Diego Valdés. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Muy buena entrada, la pelota al costado. Hicieron rápido el lateral. Acá nadie te regala nada. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Rodríguez. Falta y tan temprano en el partido. Pablo César Aguilar. Oribe Peralta. ¡Epa! ¡Este es buena! Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decirle que espere un poquito. ¡Epa! 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 Enrique Pérez. Pase la recuperación del balón. Robin Van Persie. Lleva la pelota a zona de peligro. Se vendrá el tiro de esquina para el América. ¡Epa! Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ese fue en cintro. Gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios. Pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Con esa ocasión perdida, podía haber significado irse arriba en el marcador. Mirá cómo están en el banco. Juan Pablo Rodríguez. Gastón Nescano. Mario Osuna. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene en ocasión. con Álvarez. Ahora Paula Aguilar. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡No! Paula Aguilar. Uribe. Uribe Peralta. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Juan Pablo Rodríguez. Uribe Peralta. Se acerca y crea peligro. Las águilas tendrán una enorme ocasión de gol con este tiro libre. Interceptando el pase. Uribe. Cuánta posibilidad de generar algo. ¡No! Mario Osuna. Álvarez. Transporta la pelota a zona de ataque. Uribe. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Y así patea! Viene un tiro de esquina. Este jugador le pega tan bien que la quiso colocar, pero se le fue por arriba el travesaño. Tiro de esquina al centro del área. ¡Vamparse! ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Una jugada que no pudo tener mejor premio. No era bueno el centro. Pica antes de llegar a él. Le pega de sobre, pique. ¡Qué golazo! Se nota la alegría y la felicidad en el banco, los suplentes, después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Diego Valdés. ¡Qué bien cómo se juntan! Entra el jugador y quizá tenga una. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí tiene compañía en esa jugada. Ahí va corriendo por la banda. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. ¡Lezcano! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Álvarez. Uribe. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Pérez. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Los hinches no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. 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 Paola Aguilar. Ibarra. Ahí falta, pero la deja seguir. Aplica la ley del aventaje, como tiene que ser. Ahí la tiene, ahí la tiene. Y la pega con un tubo. No quieren levantarla. Mirá, descarra, horrible. Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Marito y se la van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. El árbitro que concede cuatro minutos de agregado, Enrique Pérez. Diego Valdés. Pérez. Pablo César Aguilar. Se mete muy bien en la línea. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Y el traslado que queda en un rival. Entra el zona de peligro. ¡Le pega la pelota! No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Si hacemos una crónica justa de lo que ha sido el partido hasta ahora, tendríamos que hablar solo de un equipo. El más interesado en que el fútbol se juegue en el campo del contrario. Y justo reflejo también es el marcador que le está dando el premio por ahora de una ventaja que podrían mantener de continuar. Seguimos derechito al complemento del partido. Juan Pablo Rodríguez. Diego Valdés. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ojo que le puede empatar! Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Se va por el fondo. Tiro de esquina. A mover las fichas el conjunto americanista. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Se acerca y crea peligro. Mario Osuna. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. ¡Ojo que le puede empatar! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se acabó de perder mano a mano. ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido. Pero habrá que esperar la próxima. Paul Aguilar. Robin Van Persie. Entra el jugador y quizá tenga una. Uribe. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Este es el premio Mario. La enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace. Pero bueno, siempre llega un final feliz. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Interceptando el pase. Transporta la pelota a zona de ataque. Diego Valdés. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Si antes lo digo, antes pierde la pelota, ¿no? Pase, recuperación del balón. Uribe. Es muy probable que alguno se sorprenda con la noticia. Pero lo hemos contado antes. Leonardo Bonucci ha sido traspasado al Milan procedente de la Juventus. Se puede confirmar la noticia. El entrenador está contento. Y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. Baja la pelota de cabeza. Robin Van Persie. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Ojo que se puede venir la contra! Se viene bien pegadito a la raya. La pelota que va Ross de Ziped. Rodríguez. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Pablo César Aguilar. Le ha pegado desde el estacionamiento del estadio. Le metió un bombazo. Marito hace ratos que no veía un gol desde tan lejos. Y eso que el arquero se había tirado cinco minutos antes. Estos son los zapatazos que nos gusta Berberito. Mirá que hay que tener precisión y fuerza para pegarle a la pelota a esa distancia. Fue un golazo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se acerca zona de ataque. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Excelente el disparo abajo! Había sido figura del partido. Termina comiéndose un gol. Es increíble con lo difícil que eran las anteriores. Y le hacen esta. A mover las fichas el conjunto americanista. Y por ahora el marcador 3 a 1. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Llega el cabezazo y viene. El arquero fácil para él. Se agacha con toda la tranquilidad del mundo. La puede recoger sin problemas. ¡Epa! ¡Esta es buena! Romero. ¡Le pega la pelota! Este disparo va directo a los fiascos. ¡Espantoso! ¡Jorge Zárate! ¡Transporta la pelota! ¡Zona de ataque! ¡Romero! ¡Aplausos, señores! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Formidable la comba! ¡Gracias! 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 ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol Esto es un festival de goles ya Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Mario Osuna Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Diez minutos para que se termine el partido Sigue con la pelota Está y le va a pegar Vaya disparo que le ha salido Horrible Ya tenía la amarilla encima Había riesgo asumido con el jugador en la cancha de quedarse con uno menos Un cambio bastante lógico Esta pelota va a ir al costado Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido Nadie le dijo que tenía tarjeta Ya vaya, falta más buba Tiro libre Tiro libre Que queda en las manos del arquero Jorge Zárate Jefferson Cuero Lleva la pelota Tremendo disparo Y bueno, Fernando, hay que decir Y le pegó muy mal Oribe Peralta Este muchacho se le selló en un link Se va directo al arco Gol Esos cambios que hacen ver como genios a los técnicos Le ha resultado y qué manera oportuna de responder Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor Pero que tengan un poco de respeto con el rival Hoy ya les cayeron varios a los otros Sí, era la guindita que le faltaba al postre Este gol tampoco va significando mucho Pero sí una gran goleada Ya estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego El árbitro que concede cuatro minutos de agregado Se acerca y crea peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Vaya chancle que le metió la pelota! Es un gol, Marito, que suma la estadística Nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás Sí, en este partido ya tenía dueño Pero así es todo, hasta el final Dieron el dos de pecho para seguir aumentando esa cuenta Qué contentos se los vean los del banco Porque su equipo está dando espectáculo Muy cerca ya del final del partido Y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Diego Valdés Llega cortando bien y recupera Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso Buena victoria más que merecida Porque han marcado una diferencia abismal Una diferencia, claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia Victoria de la visita, ya lo saben Por mucho que sea el más goleador de la liga El marcador resulta hasta vergonzoso para los locales Esa defensa hoy no ha metido ni las manos Uno puede decir que una goleada es una goleada Pero esta es muy dura Los de casa normalmente no fallan en defensa Pero hoy se enfrentaban al mejor ataque del Isitán Pero esta es muy dura ¿Qué es lo que se enfrentaba? ¿Qué es lo que se enfrentaba? Gracias.